¡Suscríbete al canal! Hola, busco un vuelo para ir a cualquier parte, a donde sea. ¿Debería ir a Italia? ¿Qué? Estoy saliendo con una chica de aquí. Es muy guapa. Pero a veces actúa de una forma muy rara y he encontrado algo que me hace dudar. Vamos a ver, ¿vas a robarme? No, no. Sal conmigo. Incluso yo soy un misterio para mí misma. Un montón de bioquímica confusa. A ver si el yankee es capaz de seguirnos el ritmo. No creo que estés preparado para esto. ¿A qué te refieres? Eres la tía más atractiva que he visto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.